Bueno, muy buenas noches, estamos obligados a hacer esto porque hay un difamador que se llama Cobo Santa Rosa, que utiliza un medio que se llama Teleonce, que acaba una vez más de emprenderlo contra nuestra persona. En este caso, el señor Cobo Santa Rosa acaba de decir Cobo Santa Rosa, porque las muñecas no existen. Ese señor acaba de decir que yo voy a la casa de Capitán Pelícano a beber y a fumar marihuana. Le voy a decir una cosa al señor Cobo Santa Rosa, al señor Lieberman, al señor Winter, Univisión, Teleonce y todas esas mierdas. Les exijo que presenten evidencia de lo que este señor acaba de decir ahora mismo, ahora mismo acaba de decirlo. En mi vida yo he ido a la casa de ese señor jamás. Pero yo quiero ver las fotos que dice Cobo Santa Rosa ahora, que él dice que yo voy a ir a hacer esto. Ah, ¿quién es Capitán Pelícano? Una persona que se está matando allí por defender lo que estos destructores están haciendo. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que Teleonce es muy bueno para llamar a Capitán Pelícano, para que pasea Débora Martorel y para que pasea todo el elenco de Teleonce. Pero de pronto, cuando vienen los corruptos de este país, buscan a este individuo que se llama Cobo Santa Rosa y rápido van al descrédito, la difamación y la mentira. Liberman, te metiste en aguas profundas. Esta fue la última. Esta fue la última. Y la semana que viene, entonces esperen la nota nuestra. ¿Por qué esa pendeja de estar desacreditando y difamando a las personas? Porque estamos tumbando corruptos. Y los corruptos de este país han encontrado un nicho en Teleonce a través de tu espacio, Liberman. A través de tu espacio, Winter. ¿Ves? Y les voy a decir algo. Ahora ajustense los pantalones, porque es que ahora ustedes van a ver por donde el grillo bota la manteca. Porque es que ahora es que vamos a exponer, si es cierto o falso, los créditos contributivos que le dio el gobierno para poner a figuras como Gary Rodríguez ahí en esa porquería de canal para estar dándole promoción a la porquería de gobierno que nosotros tenemos. Corruptos todos. Vamos a ver si eso es verdad. Yo lo voy a buscar. Eso es lo que me han dicho. Yo no lo sé, pero lo voy a buscar. Y como eso llega a ser verdad, aquí va a reventar una pendeja. Pero por lo pronto, ustedes van a tener que probar, uno, el cheque que dice Cobo Santa Rosa de los 10 mil dólares que a mí me pagaron allá en Rincón. Y ahora va a tener que probar que yo voy a esa casa a beber ron y a fumar marihuana. Y no tengo problema con eso, pero es mentira. Es mentira. ¿Ah? ¿Por qué hay que difamar y desacreditar? ¿Por qué? Porque Cobo, mira, te estamos pasando por la piedra, brother. Son bienes de dominio público. Estamos ganando terreno. Y tú por primera vez pierdes. Porque usted es un morón. Cobo Santa Rosa, usted es un morón. Usted no tiene capacidad para hablar de estos temas. Usted no sabe lo que es un bien de dominio público. Usted no sabe lo que es la zona marítimo terrestre. Usted no sabe lo que es la zona de vigilancia y salvamento. Usted no entiende nada de eso. Usted no entiende nada de eso. Pero te voy a decir una cosa, Cobo. Usted sabe que yo encontré. Yo encontré la tumba de los padres tuyos donde están ahí enterrados. Yo la encontré. Y la semana que viene, Cobo, voy a llevarle un juguito very fine. Porque a mí me dicen que le gustan los juguitos very fine. Y que usted se lo echa por encima de la tumba. Porque esas personas van a saber el cáncer y la mediocridad que dejaron en este país. Usted me entiende, Cobo. Aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo. Si usted decidió defender los corruptos, si Teleón decidió defender los corruptos, no hay ningún problema. ¿Dónde está el deslinde del señor Carlos Román? Usted lo tiene, Cobo Santa Rosa. ¿Quiere que te diga algo, Cobo Santa Rosa? Ese señor intentó con la policía radicarme una denuncia a mí una vez más. ¿Y sabe lo que le dijo la policía? Eso no es tuyo, papá. Usted tiene un bien, usted tiene un deslinde. No lo tiene. ¿Tú sabes por qué no lo tiene, Cobo? Porque esto es nuestro, no tuyo. Porque tú eres tierra, brother. Tú eres tierra. A ti ni tu hijo te quiere, ni tu descendencia. Y los nietos sabrán la basura de abuelo que tuvieron. Un infeliz, un infeliz que no tiene las agallas de caminar por la calle, porque la humanidad lo detesta. Pero ahora vayan, Teleónce, vayan donde estas personas, donde Capitán Pelícano, y dígale que pasee Débora Martorel. Que miren cómo es esto, miren cómo es esto. Llevan a Débora Martorel sabiendo que este tipo Cobo Santa Rosa le destruyó la vida. No a ella, a su hija. ¿Ves? ¿Vieron? Ayer que le dijimos que el gobernador iba a decir que el contrato de Luma se iba a cancelar. Hace cinco horas dijo que se podía cancelar. Se los dije ayer. Se los dije ayer. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a ir donde la legislatura a que le den un año más de vida. Y los fotudos dueños de espacios de entretenimiento de este país, dando una descarga ayer, vamos para la calle. Ustedes no van a la calle a protestar nada. Lo que hicieron fue comenzar la campaña para acoger a Jennifer González y treparla hoy y decir Jennifer González va a cancelar el programa. Le hicieron la campaña a Jennifer González. Ustedes creen que nosotros no sabíamos esta pendeja. Ustedes creen que no sabíamos esta pendeja. Que de momento tú tienes tipos que están a favor de Luma, que están a favor de Promesa, que están a favor de todas las pendejerías que hizo este gobierno y de momento están molestos porque el gobernador, usted no gobierna para nosotros. Mire, dájale dos y no seas hipócrita porque ni vas a protestar. Y lo que hiciste fue cargarle las maletas a Jennifer González. Pero no te preocupes. Lo tuyo viene después. Pero por ahora y por lo pronto, Cobo Santa Rosa te metiste en aguas profundas. Vas a tener que probar lo que tú acabas de decir una vez más. Porque si ustedes creen que con el descrédito van a competir conmigo, ¿por qué no tienen el cacumen para debatir el argumento que estamos diciendo? Porque estamos rescatando los bienes de dominio público de nuestra gente. Tiren para adelante. Porque eso los hace evidenciar. Los deja y los expone en la mediocridad. Los estamos clavando y se las vamos a ganar todas una por una. Y mañana en las cuevas golondrinas, que es un bien de dominio público marítimo terrestre, los vamos a clavar una vez más. Porque lo vamos a rescatar. Así te duela a ti, Cobo Santa Rosa. Así le duele a tu descendencia. Así le duele al señor Carlos Román. Él tiene un permiso de demolición. Miren, no sea mamado. Si hasta el próximo alcalde lo está denunciando porque no lo tiene. No lo tiene. Y nosotros nos cansamos de esperar por corruptos como esta gente. ¿Vieron? Ah. Gánenos en el argumento. Cobo Santa Rosa presenta un deslinde y presenta la evidencia. Porque esta semana se te acabó. Tú no vuelves a difamar a nadie, papá. Esta semana se te acabó. No tienes el cheque porque no existe. No tienes las fotos porque nunca ha pasado. Y ahora tú vas a tener que responder en los tribunales. Porque te voy a llevar a los tribunales. Ah. Que manda gente. O cosas así. O que van a venir a demandarme a mí. Mire que venga. El lunes tengo que ir al tribunal porque la gente de Isabela no quiere que yo pise la playa Chax. Por alguna razón. Que ya sabemos porque nos invitaron a la pelea. ¿Vieron? ¿Por qué no pueden respaldar ni a la Comay? Ni a Tele 11. Ni a ninguna de su programación. Se lo estoy diciendo. Lo mismo hacía en el rincón. Y llevaban allí a las noticias a decir la buena voluntad para que después, segundos después, viniera este irresponsable y difamador a decir que aquello era una charlatanería. Que esa gente tenía permiso y los clavamos una vez. Los vamos a clavar dos veces. Ahora, y yo te aprecio mucho, Débora Martorell. Mucho. Pero yo espero que ahora entiendas por qué es que nosotros no sintonizamos esa porquería de canal. Porque de nada vale usted tener un elenco y un talento bueno para que vaya al piso todo el sacrificio y esfuerzo que ustedes hacen con tipos como Cobo Santa Rosa. Porque de qué vale que tú vayas a sacar la cara por los tiburones cuando estos tipos están destruyendo el hábitat de los tiburones. ¿Ves? Entonces nosotros no bregamos así. Nosotros somos personas rectas de ley y orden y el sábado, mañana, vamos a hacer cumplir la ley y el orden. Vamos a rescatar en la Cueva Bolondrina. Vayan todos allí. Todito. Hay lancha gratis para todo el mundo. Yo sé que eso le duele al señor Cobo Santa Rosa porque de pronto los estamos aplastando malamente. Usted vaya allí. Usted lleve a su hijo. Usted déjele un legado a esas futuras generaciones que vienen. Que usted rescató lo que le pertenece. Que si mañana no estamos en este mundo, por lo menos cumplimos con haber hecho algo en este país y darnos a respetar. El Canal 11, Univisión, Tele 11, todas esas estupideces. No se preocupen que a cada uno de ustedes le va a llegar su día. Porque lo que ustedes acaban de hacer, lo que ustedes acaban de hacer, es el final. Es el final de la difamación en esa porquería de Canal. Ya todas las personas que están viendo esto, ahí tienen. Durante décadas utilizaron este mismo programa para manipular la mente de las personas y pensar que para que ustedes pensaran que era correcto lo que ellos decían. Los hemos clavado. Cobo Santa Rosa no ha ganado una en contra de nosotros. Y esta la va a perder también. El que crea y entienda, que quiera seguirlo, hágalo. Si usted es libre de seguir siendo ignorante en la vida, pero como nosotros no, y como nosotros estudiamos, y como nosotros los estamos clavando con base, fundamento y con ciencia, pues mire, Cobo, te invito a la semana que viene para que me acompañe allí al cementerio. Vamos a ir a la tumba de los viejos tuyos a llevarle jugo very fine, para echárselo por encima, para ponerte a gozar, pendejo. Para adelante, siempre para adelante. Todos, para Guadilla mañana, no se la dejen montar por esta gente. No pudieron denunciarnos. No pueden hacer nada. Están embarrados porque saben que el pueblo ya sabe lo que tiene que hacer. Y cuando el pueblo se une, no hay fuerza que los pare. Aquí se generó la fricción y mañana vamos a romper otra inercia allí en Aguadilla. Para adelante, siempre para adelante, coño.